Querer una verdadera renovación es votar por Fabián Cotrina a la Asamblea Departamental el próximo 27 de octubre. Recuerda que en el tarjetón de asamblea no aparece el nombre ni la fotografía del candidato, por eso apoya a Fabián Cotrina votando así. Busca en el tarjetón de la asamblea el logo del partido de la U y señálalo con una X, luego verás los números de los aspirantes, marca el 54 también con una X. Gracias por querer una verdadera Arauca votando por una persona comprometida con la región. Recuerda compartir este video y enseña a votar a más personas. Renovación, gestión y control. U54 El candidato a la alcaldía de Arauca Nacer Cruz Matus por el partido de la U se encuentra preocupado porque anoche cuando se encontraba en su sede, seis disparos sonaron al frente de su sede de la campaña política. La noche anterior, seis disparos se escucharon frente a la sede del candidato a la alcaldía de Arauca Nacer Cruz Matus por el partido de la U. Los hechos ocurrieron a tan solo 150 metros de la estación de policía de la capital Arauca. Bueno, este es un hecho que nos llena de intranquilidad y que nos prende las alarmas al interior de la campaña porque es un hecho que sucede seguido de algo que ocurrió la noche anterior. La noche del lunes celebramos una misa en la iglesia María Auxiliadora del barrio Miramar. Al finalizar la misa cerca de las 7.45 de la noche, pues les dimos los agradecimientos a las personas que nos acompañaron y en medio de esos agradecimientos una persona se me acerca y me dice al oído Nacer, por favor váyase ya de este lugar, por el amor a Dios, váyase que está corriendo peligro, váyase. Entonces yo de una forma discreta me fui hacia mi vehículo, me monté y salí del lugar. Pero no le quise dar, digamos que la importancia del caso por no generar algún tipo de alarma al interior de mi familia y más cuando estamos ya finalizando este proceso electoral. El candidato a la alcaldía de Araucana C. Cruz Matus manifestó que los disparos se presentaron cuando se encontraba en la sede en una reunión. Pero ya con la situación que se presenta anoche en la sede, cuando yo voy llegando a la sede, entro a ella y voy a comenzar la reunión con mi equipo de transporte y con la gerencia de la campaña y de un momento a otro se escuchan ocho disparos. Y esta situación pues hizo que nos tiráramos al piso en esta reunión y que llamáramos posteriormente al cuadrante de la policía y hasta que no llegó el cuadrante de la policía nosotros no salimos de la sede, no abrimos la puerta de la calle. Al salir pues encontramos que habían unas vainillas, unas al frente de la sede y otras más adelante. El líder político aseguró que ya instauró la respectiva denuncia ante las autoridades competentes. Estos hechos pues los he colocado en conocimiento de las autoridades, he presentado la denuncia correspondiente ante la fiscalía en aras de que las autoridades nos ayuden a esclarecer la finalidad de estos hechos. Si en realidad es una situación para tentar o que corre riesgo mi vida, si es una situación para generar pánico al interior de la campaña, si obedece a delincuencia común, si obedece a algún grupo al margen de la ley o si simplemente son acciones para amedrantar e intimidar el proceso electoral que venimos desarrollando y que ya está por finalizar este próximo domingo. Según Nacer Cruz Matus, a la sede no impacta ningún proyectil de los disparos realizados. No, ahí no impacta ningún proyectil. Parece que los disparos fueron al aire. Lo que encontramos fue un par de vainillas en la parte de afuera de nuestra sede y luego con el reconocimiento de las autoridades encontramos otras vainillas un poco más adelante. La sede de la campaña de Nacer Cruz está ubicada a pocos metros de la estación de policía y no hubo la respectiva reacción de los uniformados. No, reacción inmediata como tal no hubo, sino hasta que no se llamó al cuadrante que llegaron cinco minutos después de que los hechos ya se habían desarrollado en este sector. Por último, le hizo un llamado a las autoridades para que le garanticen la seguridad sobre el proceso electoral. El llamado a las autoridades es a que refuercen los sistemas de seguridad, las rondas correspondientes tanto a mi sede de campaña como al lugar de residencia, que nos den las garantías suficientes y necesarias para seguir adelantando este proceso electoral con toda tranquilidad y para que finalmente lo materialicemos con una victoria este 27 de octubre, el día de las elecciones. Hasta el momento la Policía Nacional no se ha pronunciado sobre los disparos que se presentaron la noche anterior cerca a la sede política del partido de la U. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!